de la mañana. Mañana sábado, ¿qué es lo que nos espera? Un valor máximo de 41, un calor igualmente fuerte. Hay que tomar las precauciones debidas, por favor, si es que usted va a exponerse los rayos UV. Igualmente el próximo domingo y el inicio de la siguiente semana laboral. Esperamos que continúe el calor, esto sin la probabilidad de precipitación. Si usted gusta, puede mandar a lavar el coche o hacerlo usted mismo, por supuesto, recordando que hay que cuidar el agua. Que por cierto, a quienes van a acortarles el suministro de este indispensable recurso, tomen en cuenta que el calor estará fuerte, así que vayan juntando la mayor agua posible. Más adelante regreso con más información del tiempo.